Tras el aplazamiento de la instalación de la fase pública de los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el asesor para la Oficina Departamental de Paz, Harold Ruiz, pidió del ELN verdaderos gestos de paz, pues dijo que teme porque se arrecien las acciones terroristas en el departamento. El pueblo de Nariño, cuando el ELN tenga gestos de paz, lo va a rodear, como ha rodeado a las unidades de las FARC, y esa es la manifestación que ha reiterado el señor gobernador. Necesitamos de gestos de paz para recuperar la confianza que desafortunadamente es la que se ha perdido en Quito. Ruiz pidió de la segunda guerrilla más grande de Colombia. Solo un gesto de paz, como una tregua unilateral, más en estas épocas de Navidad y Carnavales, podría ser una manifestación del Ejército de Liberación Nacional para el reencuentro con la sociedad nariñense.